¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Por Dios Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Vamos! ¡Bravo, bravo!